ESPN Deportes Radio Y este director técnico argentino llegó al equipo de las Panzas Verdes de León al liderato general, a lo más alto en el fútbol mexicano. Y bueno, ahora llega presentado por Jesús Martínez Jr., precisamente Luis Fernando Tena, acompañado de también Chava Reyes, que también va a estar ahí, obviamente, acompañando a Luis Fernando Tena. Vamos a ver qué tanto le funciona precisamente al equipo de las Panzas Verdes de León, este cambio. El equipo de León es un equipo que se ha acostumbrado a hacer ofensivo, a atacar, a llegar por las bandas, a llegar por el centro, a tener buenos jugadores. La verdad que tiene un extraordinario plantel Luis Fernando Tena al mando. Vamos a ver si este plantel, ahora sí que vamos a ver si no se le hace bolas el engrudo a Luis Fernando Tena con la calidad de jugadores de elementos que tiene precisamente los Panzas Verdes de León. Yo me despido, reportó para ESPN, Alex Villarreal. ESPN, Deportes Radio.